Hola Liz, buenas noches. Bueno, estoy encantada de otro año más inaugurar en Creación. Quiero disculpar al alcalde que le han puesto una reunión divertidísima de los residuos de basura. O sea que está encantado, le hubiera gustado mucho más estar aquí. Y bueno, yo solamente quiero deciros que desde el catálogo a todo lo que hay dentro, lo han hecho ellos. Es una idea que desde Cultura se les lanzó el primer año, hace ya tres años, en el 2015. Esa es la tercera edición. Y bueno, la respuesta de ellos ha sido brutal. Ellos se van sumando todos los años, sumamos más cosas y tenemos ahí dentro... Esto, Reyes. Bueno, Reyes, por favor. Ella es la grabadora de todo esto. Y bueno, deciros que todo el trabajo lo han hecho ellos. Cada año se superan y tenemos desde Cortos, de Rubén, por ejemplo, fotografía, pintura... Bueno, ahora lo veréis todo. Incluso unas encuadernaciones de libros maravillosas. Y bueno, yo solamente deciros que estoy contentísima que desde Cultura se trabaja mucho esto. Pero que ellos son los que lo hacen todo. Y nada, abrimos y lo vemos. Gracias. 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 Gracias.